Hoy, 7 de septiembre, nos encontramos en este momento en el lote donde será la construcción del primer convento de las Agustinas Recoletas en Costa Rica. En este momento nos estamos preparando para esperar a los... Las hermanas preparándose para la celebración, ellas son las fundadoras, 7 de ellas, y se encuentran también con nosotros la federal de las Agustinas Recoletas y también la superior del convento de Tecamachalco en México. Gracias. 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 Bienvenidos, bienvenidas a esta Eucaristía de la bendición de la primera piedra del convento Cristo Rey de las Agustinas Recoletas aquí en Costa Rica. Vamos a escuchar a Doña Evangelina. Yo solamente quiero, muy emocionada, muy contenta, dar la bienvenida muy especial a Monseñor José Rafael Quiroz, Quiroz Arzobispo de San José, a Monseñor Ángel San Casimiro, Obispo de Alajuela, al presbítero Óscar Brenes Obert, Vicario de la Vida Religiosa de la Arquidiócesis de San José, a Fray Javier Acero Pérez, Vicario de México y Costa Rica, a Fray Martín Luengo Cid, Delegado de Costa Rica, a tantos frayles amigos, compañeros que hemos compartido esta emoción de poderlos ver a las Agustinas Recoletas, vecinas nuestras. Yo quiero pedir un aplauso muy especial para ellas y para... Y para Fray Sergio Sánchez Moreno, superior de la provincia de San Nicolás de Tolentino, y que fue el autor intelectual de que esto se realizara. Muchas gracias y bienvenidas y ojalá que siempre estemos tan juntas, tan en oración, con esta gran fe en Costa Rica y en México. Gracias. Bienvenidas. Bienvenidos. Aplausos. ¡Gracias! 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 La oración que nos congrega debe animar nuestra fe y ser para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud. Son bien conocidas aquellas palabras del Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Somos, en cierto modo, cooperadores de Dios, siempre que con nuestro trabajo atendamos y servimos a los hermanos o a la comunidad. Con esta celebración, en que bendeciremos la primera piedra e inicio de una pronta construcción del Convento de Cristo Rey, de las hermanas Agustina Recoleta, imploremos, pues, hermanos, la ayuda de Dios para que esta construcción llegue felizmente al término deseado y para que proteja a los constructores y los guarde de todo mal. Esta Eucaristía la preside Monseñor José Rafael Quirós Quirós, Arzobispo de San José, junto a Monseñor Ángel San Casimiro, Obispo de la Escuela de Agustino Recoleta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. En el nombre del Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, celebramos esta Santísima Eucaristía acá en el Gran Templo de la Creación. Como bien sabemos, la obra de la creación canta las maravillas de Dios. Y la Eucaristía aquí es la maravilla por excelencia que tenemos nosotros, los cristianos, nosotros los bautizados, para entrar en estrecha comunión con el Señor y alabar toda la obra maravillosa de nuestra redención. Es así que ahora, en esta actitud impactante, con maravilla, con las obras que el Señor realiza, vamos a reconocer nuestra pequeñez. Vamos a reconocer con toda humildad los pecados que hemos cometido y así prepararnos para celebrar esta Santísima Eucaristía que viene a constituirse en este faro que iluminará todo este proyecto de amor al Señor que hoy deseamos. Con sincero arrepentimiento decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de mi pensamiento, palabra, obra y ilusión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a los seres hermanos, y a los seres hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. 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 Seguirme de alabanza al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Señor, Hijo de Dios Jesucristo, Cordero sacrificado por nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que escuchan al Señor. Haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado Sirva a tu majestad y te glorifique sin fin Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Nosotros somos colaboradores de Dios Y ustedes campo de Dios Jesificación de Dios Conforme al don que Dios me ha dado Yo como hábil arquitecto coloqué el cimiento Otro levanta el edificio Mire cada uno como construye Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto Que es Jesucristo Palabra de Dios Y alabamos Señor Las prósperas Señor Las obras de nuestras manos Las obras de nuestras manos Enseñanos a calcular nuestros años Para que aquí vamos un corazón sensato Vuelvete Señor Vuelve de Dios Vuelve de Dios Vuelve de Dios Por la mañana saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será elegida en tu vida. A tu serás, Señor, las obras de nuestras manos, las obras de nuestras manos. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria, daje a nosotros la bondad del Señor, y haga prosperas las obras de nuestras manos. Nos queda, Señor, las obras de nuestras manos, las obras de nuestras manos. Aleluya, 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 Aleluya. Si el Señor no guarda la casa, en vano vigila a los sentineles. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, mi Señor. 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 Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestaron entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos de farastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá. ¿Cuándo te vimos de farastero y no me hospedaron? Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de farastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicarán, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Ángel San Casimiro, Señor Padre Javier, Señor Sacerdote de Coletas, Madre y Hermanas Agustinas de Coletas, Hermanas y Hermanos Todos en el Señor, con gran alegría que estamos acá celebrando esta Santa Eucaristía que sin duda alguna marca el inicio de toda una acción benevolente y santificadora que el Señor va a realizar en este lugar y desde aquí sin duda alguna inundará de luz, de paz, de consuelo a toda nuestra iglesia que Dios se sana y por supuesto a toda la iglesia, puesto que toda acción de iglesia es una acción del Señor en favor de su iglesia sin límite algo. Y al escuchar la palabra del Señor que se ha proclamado, viene también esta palabra del Señor a recordarnos cómo nuestra vida se va construyendo, toda vez quien ocupe ese puesto fundamental y esa sea la base fundamental de la construcción de nuestra vida que sea el Señor. Y por ello al hablar hoy de la bendición y colocación de la primera piedra, nos da la oportunidad este momento para recordarnos que la piedra fundamental del edificio de la iglesia es el Señor. Es más, Jesucristo, piedra fundamental de la obra de la creación, Cristo, piedra fundamental de la realidad humana en general. Y al decir que es la piedra fundamental, estamos afirmando de que no podría ser nada, no podría existir nada sino por el Señor. De ahí que la humanidad misma en general, incluyendo incluso aquellos que no conocen al Señor o que dicen no creer en el Señor, pues ahí está esa piedra fundamental de la cual no pudiendo prescindir de ella y esa piedra que ayuda o que hace posible más bien la edificación de toda la realidad que nosotros contemplamos. Y por ello es que la bendición de esta primera piedra trae a nosotros y esa imagen que no podemos y esa realidad de la cual no podemos prescindir y a la cual debemos estar remitiéndonos continuamente. Y por ello quien va a llevar adelante todo lo que hoy se inicia es el Señor. Quien va a fundamentar y a sustentar toda la acción que humanamente se pueda llevar a cabo es el Señor. Y de esta manera es que también escuchamos y podríamos entonces este texto del Evangelio que se ha proclamado unirlo a lo que San Pablo nos enseña cuando nos dice todo será recapitulado en Cristo al final del tiempo, al final de la historia de la humanidad y de la historia de este mundo. Todo concluirá en Jesucristo que es la piedra fundamental y a su vez en la cabeza de toda la humanidad y por ello desde Cristo vamos hacia Cristo que es nuestra cabeza y en este sentido es que si nos dejamos impactar por esto que el Señor a la luz de su palabra nos permite hoy meditar, vamos a percatarnos de manera inmediata de que nuestra vida personal y nuestra vida comunitaria, nuestra realidad diocesana, toda realidad de iglesia va a estar en todo momento sustentada y animada por la presencia del Señor resucitado. Y esto nos da a nosotros gran consuelo y nos llena de muchísima esperanza al saber de que quien lleva adelante la obra de la salvación y quien lleva adelante todo lo que el mismo Señor nos propone es Él. Nosotros somos simples colaboradores en la construcción, somos obreros, somos trabajadores y al final de nuestra vida, ojalá expresemos al Señor, hicimos nada más lo que teníamos que hacer porque la obra de la salvación y toda obra buena la realiza el Señor. Yo recuerdo en este momento lo que un signo profesor en el seminario nos manifestaba cuando nos iluminaba con su teología, Padre Carlos Joaquín Amparo nos decía el 99% lo realiza el Señor, nosotros ahí aportamos un 1%. Ahí algo hacemos, claro por supuesto de que sin menospreciar el esfuerzo que nos toca hacer y que sin duda debemos esforzarnos mucho y todos los días y a cada momento, pero la obra es del Señor. Y cuando decía que al contemplar esta realidad de la centralidad y del fundamento de Cristo que nos llena a nosotros de ánimo, nos da muchísima esperanza de saber de que hacemos nada más lo que tenemos que hacer y el Señor se encarga de todo lo demás. Él realiza todo lo demás y por ello al saber que se inicia acá en este lugar esta hermosa experiencia de vida contemplativa, acá porque la experiencia ya la traen las hermanas desde el monasterio allá en México, pues vamos a ver plasmada aquí esa expresión que en la exhortación sobre la vida contemplativa del Santo Padre manifiesta y es con la que inicia precisamente la exhortación, la búsqueda del rostro de Dios. Dios que nos dice con toda claridad esta búsqueda del rostro de Dios que está inscrita en el corazón de toda persona, incluso en aquellos que no conocen a Dios o que lo niegan incluso. ¿Por qué? Esa ansia profunda del corazón que lleva a toda persona a buscar la felicidad, a buscar la paz, a llenarse de esperanza, a buscar lo mejor para su vida, pues esta ansia o estas ansias con expresión de lo que está inscrito en el corazón de toda persona, lo que está inscrito en el corazón de todo ser humano. Ir a encontrarse con el Señor, aunque bien sabemos que más bien es Dios que sale a nuestro encuentro, Dios que se hace el encontradito y viene a nosotros, pero si desde la respuesta humana sabemos que es el ser humano, la persona que busca constantemente plenitud, que busca constantemente el sentirse realizado en su realidad humana, que bien sabemos lo humano está impregnado profundamente de la realidad espiritual y por ello es que Dios que sale a nuestro encuentro y el ser humano que busca esa plenitud que encontrará nada más en Dios. Todo lo demás sabemos que es transitorio, todo lo demás sabemos que pasa y a la presencia del Señor llegamos, como lo escuchamos en el texto del Evangelio, con todo aquello que por la acción misma del Señor y atendiendo a sus mandatos hemos podido compartir con los demás, hemos podido entregar a nosotros y no solamente pensar en entregar, sino entregarnos a ellos. Es así como se realiza entonces esa edificación y esa construcción de lo que Dios por Jesucristo desea de todos y cada uno de nosotros y de la humanidad entera. La vida contemplativa que sin duda alguna es un bastión fundamental en nuestro caminar con la iglesia. Y bien recordamos que desde el inicio de esta vida contemplativa se da en la respuesta que algunas mujeres quisieron dar a ese llamado de relación estrecha con el Señor y que poco a poco se fue perfilando ya en vida comunitaria. Y lo que se expresa en la vida contemplativa es ese deseo ardiente de amor, de comunión estrecha, definitiva e indisoluble con el Esposo por excelencia y que hace posible el que la iglesia entera se vea beneficiada. Y por ello sabemos perfectamente que el mundo de hoy no entiende la razón de ser de la vida contemplativa. Pero qué interesante, no la entiende pero la necesita. Todos necesitados de quienes estén en esa relación estrecha con el Señor, en esa consagración plena, en ese seguimiento de Cristo, en esa secuela Cristo, para poder así sentirnos como cuerpo místico del Señor que somos, fortalecidos en nuestro peregrinamiento. De ahí que en el silencio, en ese encontrarse de cara a Dios, en ese compartir la vida fraterna, en la oración, pasiones fundamentales de la vida contemplativa, pues también nosotros, todos en la iglesia, nos veremos y nos vemos beneficiados. Y por ello es que hemos escuchado la expresión cuando se dice que haríamos sin la vida consagrada, que haríamos como iglesia sin la vida contemplativa, puesto que toda acción eclesial tiene como respaldo en gran medida, la vida contemplativa, la oración, la plegaria al Señor, esa comunión estrecha con Él, que hace posible la renovación misma de la iglesia. Y por ello, cuando hablamos de renovación, no podemos sino entender que se trata de esa renovación del ser humano, de esa renovación que viene desde la profundidad del ser. Y por ello, renovación de iglesia no se dará siempre y sencillamente por renovación de estructura, sino por la renovación de la persona. Así que, estamos viviendo este momento especialísimo, en el cual, sin duda alguna, es el Señor quien, haciendo este presente, pues, está ya desde ahora, tirando todo lo que serían, digamos así, las medidas y todo lo que se tiene como proyecto para este lugar, y que nos da a nosotros esa alegría, ese gozo, ese consuelo de saber, aquí vamos a tener un bastión fundamental en nuestro caminar eclesial. Una fortaleza necesarísima para poder continuar con nuestra vida eclesial y toda nuestra acción pastoral. Y por otro lado también, vamos a tener acá, un paro especialísimo de plegaria, de oración, y que nos va a iluminar, y que nos va a guiar, y que nos va a conducir, sin duda alguna, hasta la contemplación del rostro de Dios nuestro Padre. Que sea el Señor quien a todos nos fortalezca en cada uno de los momentos de nuestra vida, y que, entonces, los encarguitos nunca salen sobrados, el encarguito a las hermanas, sin duda alguna, orar, y cesantemente por nosotros, los sacerdotes, por las vocaciones, a la vida consagrada, por las vocaciones sacerdotales, por las vocaciones, a la vida matrimonial. Hoy, la familia y el santo padre está herida, le dan por todo lado, se lleva a golpes, pues, orar por los matrimonios cristianos, por las familias, para que cada día, fortalecidas, pues, sean ese semillero de vocaciones para las distintas expresiones de vida consagrada, para la vida de nuestro sacerdote ministerial, de nuestra iglesia. Y que a celebrar esta santa Eucaristía, fortalecido, en Jesucristo, quien se nos va en Galilea, recibiendo el pan vivo bajado del cielo. Pues, y nos, y amnos, que nos juntamos, cercanos, nos apoyemos justamente en nuestra peregrinidad, para todos, llegar a contemplar el gozo de Dios, en nuestro Padre. Gracias. Amén. Ahora llenos de profundo gozo, empezamos nuestra peregrinidad, diciendo, creo en un solo Dios, Padre poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo el siglo y del siglo, creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido en el Padre, antes de todos los siglos, creador de Dios, cruz de Dios, creador de Dios, creador, de la misma manera que está en el Padre, como aquí en todo el proyecto, y como nosotros somos, por nuestra salvación, a todo el cielo, por el nombre del Chlo y el Espíritu Santo, que se encamó de vida y de nuestros deseos, y por nuestro estado que hemos presentado, en el tiempo de todos los lugares, a todo el Espíritu Santo, y por nuestro lugar, a todos los que hemos presentado, y por nuestro lugar, y que hemos presentado, a la tierra en el Padre, y a la tierra con gloria, para los carácteres muertos, y su reino no tendrá que ir. Creo en el Espíritu Santo, su llevador de la vida, que proceda el Padre y el Rico, que con el Padre y el Rico nos enseñamos a una historia, y lleno con muchos reyes. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo boquismo para el perdón de los pecados, y después de la resurrección de los muertos, y la vida de la vida de todos. Amén. Invoquemos, queridos hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, para que la obra que hoy comenzamos contribuya a la edificación del reino de Dios y nos una a Cristo, piedra angular, en la fe y en la caridad, que respondemos a cada intención. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que nos has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que por tu Hijo, nuestro Señor, has querido edificar tu santa Iglesia sobre piedras y hermosas. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que por el Espíritu de tu Hijo nos haces entrar en la construcción del templo espiritual, en el que queremos hacer morados. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que pones en nosotros la firme esperanza de llevar a buen término con tu ayuda la obra que pronto empezaremos con tu bendición. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por su mama. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, te ofrecemos toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre, promesas de vida, luz y libertad. Señor, el pan que nos da, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones. Señor, tu espíritu inflama, de amor nuestras vidas, nos sigues llamando, Señor, ¿dónde estás? Más tú nos respondes, me encuentras amando, queremos sentirte nuestro salvador. Señor, el pan que nos da, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Señor. En torno a tu mesa, Señor, te ofrecemos toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre, promesas de vida, la luz y libertad, la luz y libertad, Señor, el pan que nos da, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, Señor, te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Señor. Tu espíritu inflama, de amor nuestras vidas, nos sigues llamando, Señor, ¿dónde estás? Más tú nos respondes, me encuentras amando, queremos sentirte nuestro salvador, Señor, el pan que nos da, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Señor. Señor, Señor, te ofrecemos toda nuestra vida, el vino y el pan, son para nosotros, tu cuerpo y tu sangre, promesas de vida, luz y libertad, Señor, el pan que nos da, borra nuestras miserias, Señor, tu copa será, sangre de vida eterna, Señor, sabemos que tú, te das sin condiciones, danos tu espíritu y haz de carne en los corazones, Gracias. 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 Con todo el Espíritu levantemos el corazón. No lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo ungiéndolo con óleo de alegría para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera y entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal el reino de la verdad y de la vida el reino de la santidad y la gracia el reino de la justicia, el amor y la paz por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria que todos los pueblos le proclamen que todos los hombres que te dejaron 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 Santo, eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y toman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ¡Ven, Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con mi hermano José Rafael, obispo de esta Iglesia arquidiocesana, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de las hermanas difuntas del convento de Sagrado Corazón de Tecamachalco, México, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En la alegría de sentirnos peregrinos hacia la presencia de Dios nuestro Padre, nos dirigimos a él con esa plegaria que Jesús nos dice. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, abrazé tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy en nuestro Padre de cada día, perdóname nuestras esperanzas, como también nosotros perdonamos a los que nos vengan, la nuestra presencia de la bendición, y bendiga a tus hermanos. Amén. Víblanos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor es siempre con todos sus pecados. Amén. Que la paz del Señor es siempre con todos sus pecados. Amén. Pueden darse fraternalmente la paz. La paz. La paz del Señor. La paz del Señor. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con Él, Señor. Inclínense para recibir la bendición. Dios Todopoderoso les bendiga y acoja favorablemente sus deseos. Amén. El Señor les conceda que cuanto realicense a todo en su nombre. Amén. El Señor mire con agrado en sus trabajos y guarde sus vidas de todo mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Hermanos y hermanas, vamos a pasar al rito de la bendición de la primera piedra. Voy a pedirle a todos los sacerdotes que se pongan en fila junto al árbol. Ahí, una hinderita. Ustedes se van a sentar para que vean bien lo que va a proceder. Gracias. 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 Además, la hermana Rosa María Mora Correa depositará las reliquias de algunos santos y figuras notables de la orden. Gracias. 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 La hermana Rosa María Correa depositará las reliquias de algunos santos y figuras notables de la orden. Monseñor José Rafael Quirosa, la hermana Rosa María Correa depositará las reliquias de algunos santos y figuras notables de la orden. Gracias. Monseñor José Rafael Quirosa y Monseñor Ángel San Casimiro pondrán los documentos oficiales fundacionales. Monseñor José Rafael Quirosa y Monseñor Ángel San Casimiro pondrán los documentos oficiales fundacionales. Gracias. Monseñor José Rafael Quirosa. las reliquias para ser introducido en depositarlos. Yo le saludo, coronel, un saludo militar. Yo le saludo, coronel, un saludo. Oro, coronel. Conocenna, un saludo. Calvert desconectado. El saludo. El saludo. Dios Todopoderoso, Padre de Misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo, y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino. Atiende nuestra petición, y haz que esta obra que iniciamos signifique progreso en la vida para la gloria de tu nombre, y para nuestro provecho. Con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día, hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esa es la casa de Dios, la casa de Dios, nosotros somos, la casa de Dios, nosotros somos. Amén. 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 Padre macho. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a Dios, nosotros somos! ¡La casa de Dios! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Y los somos somos! ¡La casa de Dios! ¡Es la casa de Dios! ¡Ahí nos quedábamos! ¿Viste, Mario Javier, el hueco que hondo? ¡Si nos quedábamos ahí! ¡Bueno! En este momento no se quiten el alba. Saludos a todo el mundo. Padre Gabriel, un saludo para toda la comunidad de Lomas de Tecacupachal por el Sagrado Corazón. Felicidades a todos en México. Son una bendición para la iglesia. Estamos finalizando. Más tarde les transmitiremos la continuación del evento. A ver, yo creo que por último, unas palabras para toda la comunidad de Tecacupachal por la Madre Superiora. Hermanas, buenos días. A ver, ¿qué se siente? No va a poder. A ver, ¿quién quiere enviar unas palabras a sus hermanas? Todas estuvieron presentes en toda la Eucaristía. Y es un momento muy importante. Sabemos todo lo que viene. Tristezas, pasiones, alegrías de todo, pero con Dios. Dios las bendiga a todas y sigan pidiendo por nosotros. Un saludo para las hermanas, para las amigas. Las extrañamos mucho y estuvieron presentes aquí en Costa Rica. No podemos hablar mucho porque nos está invadiendo el sentimiento. Pero saben que aquí están y allá nos veremos pronto. Adiós. Vamos a una foto que van a tomar de todas las hermanas, con toda la comunidad religiosa, con un señor. Adiós. Muchas gracias. Con la Virgencita Primera que me regalaron. Una bendición para Costa Rica, una bendición para el mundo.